Se meten ahora a opinar sobre la reforma fiscal, perdón, judicial, también de la fiscal, porque como tienen que pagar impuestos, que antes no pagaron, no les gusta. ¿Cuándo dijeron algo estas calificadoras de que se condonaban los impuestos a las grandes empresas, a los bancos, a las grandes corporaciones económicas? Y quiere ser una gran fuga de capital. Entonces, no es para tomarlos en serio. Es como los pasquines famosos, por todo respeto. New York Times, Washington Post, Wall Street, Ruma. O como la decadencia de nuestros intelectuales orgánicos, de carácter, de Aguilar Camino, que están haciendo hasta el ridículo. Y los medios corrigiendo la página, la plana. Pero hacen el ridículo. Entonces, es un poco esto, ¿no? La economía de México es muy fuerte, mucho muy fuerte. Apóntele bien. Resiste toda esa campaña. ¿Entonces no afectaría? Si lo hicieran, ¿no afectaría? No, no, tenemos muy poca deuda externa. La vez pasada vinieron los expertos especialistas nuestros de Hacienda y hablan del 25 por ciento de deuda extranjera. Y tenemos reservas en el Banco de México, récord. ¿Tú sabes cuánto? Doscientos doce mil millones de dólares. Sí. Entonces, no, no hay ningún problema, no hay nada de qué temer. Y si hay modificaciones en el tipo de cambio, como ayer, por ejemplo, pues tiene que ver con factores externos. ¿De experts? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.